Hola y bienvenidos en nombre de la Alianza para la Protección de los Niños en Acciones Humanitarias. Vamos a tener nuestra sesión sobre gestión de casos con la asistencia de voluntarios. Quienes deseen utilizar la interpretación tienen las instrucciones en la pantalla para poder oír a los intérpretes. La mayoría de nosotros nos estamos conectando desde todo el mundo y tenemos experiencia como voluntarios en nuestras propias comunidades. La mayoría de nosotros que nos estamos conectando desde todo el mundo tenemos experiencia personal como voluntarios en nuestras comunidades. Sabemos de la posibilidad de ayudar a nuestros vecinos y donamos nuestro tiempo y nuestro apoyo. Lo mismo sucede con todas las personas que se han visto desplazadas por cuestiones humanitarias. Desde Sudán hasta Jordania hasta Líbano hay montones de voluntarios que están asistiendo a sus congéneres a través de la asistencia especialmente ante desastres naturales o incluso la pandemia. Así que organizamos en conjunto con la Alianza para la Protección de los Menores en los esfuerzos humanitarios. Es que queremos ver cómo mejor podemos apoyarlos en su tarea para poder entender cuáles son las responsabilidades que tienen las organizaciones para poder apoyar y acompañar mejor a los voluntarios. Queremos poder reflexionar sobre todas estas cuestiones para poder entender mejor cuáles son los desafíos que enfrentamos y cómo los podemos sortear juntos. Yo soy Colleen Vichera, que trabajo en la Alianza y soy quien va liderando este proyecto. Yo soy Michelle Lannigan, también trabajo en la misma organización y voy a ser la moderadora de la próxima hora y media, en la cual espero tengamos una sesión que sea interactiva e informativa. Les pedimos por favor que utilicen el chat para compartir sus comentarios, ya sea en árabe, en español, en inglés o en francés. Y también tienen la opción de presentar sus preguntas en la función de CUIA en el menú de Zoom. Vamos a estar grabando este webinario en todos los idiomas, en inglés, español, francés y árabe. Y todas las grabaciones se van a distribuir en conjunto con los documentos clave a todos quienes se hayan inscrito para participar de este evento. Durante nuestra sesión juntas queremos lograr cuatro objetivos. En primer lugar, queremos darles la oportunidad para que podamos reflexionar sobre las experiencias, oportunidades y desafíos que enfrentan los voluntarios. En segundo lugar, queremos poder presentarles los hallazgos y las recomendaciones de la investigación que hicimos el último año, compartir con ustedes este informe de investigación y los documentos de promoción y finalmente poder compartir los siguientes pasos y que vamos a tomar y conversar diferentes posibilidades para hacer una tormenta de ideas y ver cómo podemos seguir de aquí en adelante. Así que queremos darle ahora la bienvenida a nuestro primer panelista, José Pueblo, que está trabajando en un proyecto en nombre de la alianza y nos va a compartir su experiencia. En primer lugar, quiero decir que es un excelente trabajo el que han hecho y que estoy muy orgullosa de que podamos lanzar esto. Nosotros estamos muy contentos en nuestra organización porque creemos que las comunidades son importantes y por lo tanto es fundamental el trabajo que estamos haciendo. Y cuando nos pusimos a pensar por qué nos lanzamos con este proyecto, tuvimos que de hecho volver atrás en el tiempo, empezar a pensar por qué nos había surgido esta necesidad. Porque sabemos que las comunidades están compuestas por muchísimos individuos, muchísimos voluntarios, docentes y demás que son quienes están allí en la primera línea asistiendo a los niños. Son quienes pueden mejor que nadie identificar y detectar a un niño con necesidades y tomar los primeros pasos para poder protegerlos y responder. Hemos estado trabajando con las comunidades para poder desarrollar diferentes mecanismos y abordajes con el paso del tiempo para asistirlos. Y en este proyecto es algo que se ha desarrollado en la misma línea. Le hemos hablado con los voluntarios, preguntado qué necesitan para poder trabajar mejor, si necesitan construir sus capacidades o contar con más recursos para poder seguir realizando su tarea. Y en el área de la protección, sabemos que hay muchísima necesidad de trabajar casi de manera individual porque se tratan cuestiones que son muy delicadas. Así que lo que quisimos con este proyecto es ver cómo podemos aprovechar a los voluntarios ya presentes en la comunidad para asistir mejor a los niños en sus necesidades sin poner demasiada presión sobre los voluntarios y su tiempo y sus capacidades. Sabemos que hay muchísimos de ustedes que están aquí en este evento, pero también con sus comunidades trabajando estrechamente con ellos. Así que esperamos que este informe y el trabajo que se va a ir desarrollando a continuación sea beneficioso y los ayude en su tarea. Muchísimas gracias a todos por su participación y espero que podamos seguir avanzando con lo que estamos haciendo y aprendiendo a trabajar cada vez mejor. Y muchísimas gracias a la alianza por darnos el espacio para poder recabar y compartir toda esta información. Muchísimas gracias y muchísimas gracias y me acuerda que me alegra que hayamos podido resolver los problemas técnicos. Pasamos a Colina. Entonces, antes de continuar, querríamos saber quiénes nos están acompañando hoy y para eso vamos a hacer una pequeño ejercicio. Lo que vamos a hacer es compartirles un enlace en el chat y si ustedes pueden hacer clic en ese enlace, vamos a poder ver desde dónde se están conectando. Vamos a poder mostrar un mapa donde nos va a mostrar dónde están. Así que simplemente sigan el enlace y con su mouse y el cursor, por favor, marquen dónde se están conectando. Vemos que tenemos muchísima gente en Europa, en Medio Oriente, gente en Mongolia, en el sureste asiático. Tenemos también Leticia de Camerún. Si se pudieron conectar a Menti, también pueden compartir su nombre, de dónde son. Creo que tenemos una buena cobertura. Tenemos gente también conectada desde América del Sur. Excelente. Muy bien. Tenemos una presencia global. Cosa que está muy bien. Tenemos gente de la África subsahariana, gente en Irán. Me da muchísimo gusto ver tanta gente conectada porque siempre da gusto. Primero que se conecten, pero también ver tanta gente comprometida con la asistencia de los niños en situaciones humanitarias. Y muchísimas gracias por participar de nuestra pequeña encuesta. Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima hora y cuarto que nos queda es compartirles un poco sobre el tiempo que vamos a hacer y lo que vamos a estar realizando. Vamos a, en primer lugar, oír el testimonio de algunos voluntarios. Después de eso, vamos a hacer un panel con algunos de los consultores que participaron de la realización de este informe. Y pueden utilizar, como bien saben, tanto el chat como sobre todo la función de preguntas y respuestas que está identificada con las letras Q y A en el menú de Zoom para presentar sus preguntas y consultar lo que necesiten. Luego vamos a hablar sobre lo que viene a continuación, los siguientes pasos y cómo vamos a continuar colaborando. Ahora, como parte de la investigación que hicimos para este proyecto, nos conectamos con más de 100 voluntarios que nos han compartido sus historias y fotografías desde los 18 países en los cuales se encontraron. También realizamos talleres e entrevistas en Myanmar, Malawi y Nigeria. Como parte del eje central de nuestro proyecto, lo que queríamos era poder interactuar y oír el testimonio de los voluntarios en las comunidades. Y por eso tenemos a dos voluntarios que nos van a compartir su experiencia. En primer lugar, tenemos a Samar. Yo soy Samar Zahir. Tengo 24 años. Soy de Siria, pero estoy en los Países Bajos como refugiada. Desde el 2012, tengo mis estudios en biología. Y ahora estoy realizando mi maestría de investigación en neurociencia. Y comencé a trabajar como voluntaria desde el 2015, apoyando a los niños sirios en el aula, en su educación. Entiendo que necesitamos trabajar, sobre todo para poder fortalecer la protección de los niños y con la alianza, junto con otras ONG también. ¿Ya para escucharlo a usted? Bien, gracias. En los últimos años. Trabajando y asistiendo a niños refugiados. Los intérpretes se disculpan, pero se escucha entrecortado el audio de Shad y no se lo puede comprender. Le vamos a dejar a Shad entonces que trate de resolver su conexión y pasamos a Samar. Samar, ¿qué saben las organizaciones de protección de menores sobre el trabajo de los voluntarios? Bueno, nuestro trabajo como voluntarios aquí en el Líbano es principalmente con los refugiados sirios, especialmente los niños. Entonces, nosotros donamos nuestro tiempo y nuestra capacidad para ayudar a los miembros más vulnerables de la sociedad. Y por eso trabajamos y generamos debates sobre el trabajo infantil, el acoso, el maltrato y el abuso para poder brindar la protección en conjunto con nuestra oficina. Ahora, durante la pandemia de la COVID también comenzamos a asistir con el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje remoto, dado que los niños no podían asistir a clase en las escuelas. Provinciéndoles también la posibilidad de que a través de las actividades de streaming puedan también tener un espacio donde compartir cómo se sienten con la pandemia. Ha sido un poco difícil poder acompañarlos porque solíamos visitarlos en sus hogares, pero ahora tenemos que conectarnos de manera electrónica. Entonces, lo primero que necesitamos es fondos. Tenemos que tener la mayor participación y la mayor disponibilidad de fondos para poder interactuar y conectarnos con los niños refugiados. Y además necesitamos capacitación para los voluntarios. Así que me siento muy agradecida de poder estar asistiendo a los niños y de poder seguir manteniendo el contacto con ellos en estas circunstancias. Ya pasamos a usted. ¿Qué querría compartir usted con las organizaciones de protección de niños? Bueno, gracias por su pregunta. Como decía, yo trabajo con Plata International, que es una organización que se dedica a la protección de los niños para poder prevenir los diferentes retos y abusos a los que son sometidos los niños. Trabajamos en los campos con los refugiados. Y también tenemos una serie de mecanismos que nos permiten determinar y asegurarnos que a los niños se los refiera a los servicios adecuados según lo que necesiten. Entonces, es una respuesta de parte de las agencias de protección de los niños para asegurarnos que los niños estén a salvo físicamente. Son todos niños que salen de sus propios países sin ser acompañados por un adulto. Y por lo tanto, tenemos que poder garantizar su seguridad, sobre todo porque están solos y viven solos. Al ser menores no acompañados, que como dijimos, están viviendo solos, tenemos que asegurarnos que estén protegidos, que no se los explote de ninguna manera, ni laboralmente, ni sexualmente, ni de ninguna otra forma. Shad, ¿nos puede oír? Se está entrecortando mucho el audio, así que los intérpretes se vuelven a disculpar. Shad, es un poquito difícil oírlo. Si usted puede tratar de hablar un poquito más lento y si nos puede compartir, bueno, ¿qué saben las organizaciones de protección de niños sobre el trabajo de los voluntarios? ¿O qué querría usted que ellas, las organizaciones, tuviesen en cuenta? Sí, si puede hablar un poquito más lento, me parece que va a ser más fácil poder oírlo. Lo siento, Shad, parece que su conexión de internet no está funcionando. Creo que vamos a tener que ver si lo podemos asistir detrás de escena y en todo caso volvemos a usted más adelante. Pero tenemos que seguir adelante con la sesión porque tenemos una agenda muy ajustada para el día de hoy. Bueno, gracias Shad y Samar por compartir el trabajo que están haciendo. Así que muchísimas gracias. Gracias por compartir y por acompañarnos el día de hoy compartiendo las experiencias y sus mensajes en nombre de los voluntarios. Vamos a pasar entonces ahora a presentarles nuestro proyecto. Tenemos a los cuatro consultores que estuvieron apoyando el trabajo. Tenemos a nuestros consultores de país, Kinsa, de Myanmar, Lara, de Nigeria y Brightest de Malawi. Glynis Glaciotic, quien dirige el proyecto, no puede estar con nosotros, pero sí tenemos a los cuatro consultores de país que nos van a estar contando sobre el proyecto. Vamos a comenzar con nuestro debate. Mientras. Tomamos, creo que. Colleen, porque Glynis nos encuentra. Colleen va a contarnos en nombres, en nombre de Glynis. Así que no, no Glynis, sino Colleen. Si nos pueden contar, bueno, ¿cuál era el objetivo de la investigación? Bueno, el objetivo de la investigación era poder generar un mejor entendimiento de las comunidades, de los voluntarios comunitarios que tienen responsabilidades dentro del proceso de gestión de casos. Entonces, hablamos con los voluntarios, entendiendo mejor cuáles son los aspectos en la gestión de los casos que realizan dentro de las diferentes organizaciones, incluso también en conjunto con las ONGs. entender exactamente los diferentes aspectos del trabajo de estos miembros en las comunidades. ¿Y cómo se organizó la metodología de la investigación? Sí, por supuesto, la metodología que utilizamos fue bastante única porque utilizamos una metodología comparativa. Partimos desde la teoría y la comparamos con la realidad y lo que hicimos fue comenzar con una investigación bibliográfica y luego compararla a través de las entrevistas con la experiencia en la realidad de los diferentes voluntarios. Entonces, utilizamos lineamientos, capacitaciones y resúmenes bibliográficos para comenzar con la revisión de la literatura disponible. Luego de eso, pasamos a las entrevistas. Hicimos 32 entrevistas con académicos, así como quienes están trabajando en el campo mismo, como por ejemplo, coordinadores, gerentes, supervisores de voluntarios también. Y luego también analizamos la realidad a través de 68 historias fotográficas diferentes que nos hicieron llegar los voluntarios mismos. Y finalmente, trabajamos sobre cuatro casos de estudios específicos, trabajando con los voluntarios y con sus gerentes y coordinadores para poder comprender mejor la naturaleza de su trabajo. Y lo que encontramos fue una correlación muy fuerte entre la base evidencial y la investigación de la literatura. Y entendemos que esto era fundamental para el éxito de los voluntarios y que además se reflejaba en los casos de estudio puntuales. Bien, muchísimas gracias. Y podríamos, por favor, presentar un poco el contexto humanitario en el cual se desarrolló el proyecto. Bueno, trabajamos en tres países puntuales. Trabajamos en Myanmar, en Malawi y en Nigeria, especialmente en contextos humanitarios de personas desplazadas. En Malawi, trabajamos con, perdón, no trabajamos, seguimos trabajando en el campo de refugiados en un área también de desplazamiento interno a causa de un ciclón de hace unos años. En Nigeria tuvimos una combinación de organizaciones de protección de menores, tanto locales como internacionales que están trabajando, que todas están haciendo gestión de caso de protección de menores. Así que tuvimos en estos países la oportunidad de tomar todas estas experiencias y los aprendizajes que vamos a recabar en casos de estudio que van a ser publicados y compartidos. Ahora, volviendo a los hallazgos y las recomendaciones de la investigación, ¿nos puede Lara decir o ejemplos de cuáles son las actividades que estuvieron facilitando con los voluntarios en Nigeria? ¿Y qué hallaron desde su investigación? Lara, no sé si tiene el micrófono en mudo. Bueno, mientras resolvemos la conexión de Lara, si podemos pasar a la dinámica de poder y cómo afectan el trabajo de los voluntarios. Fred, ¿también se desconectó? ¿O tiene el teléfono en mudo? ¿Tiene su micrófono en mudo? ¿Hola? Ahí estás. Sí, ahora sí lo oímos. Ok. Estaba en mudo y no me había dado cuenta. ¿Si nos puede contar un poco sobre cómo las dinámicas de poder afectan el trabajo de los voluntarios en la gestión de casos? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros comenzamos nuestro trabajo aquí en el campo de refugiados, así como en las comunidades. Y lo que vimos es que las dinámicas de poder son un factor fundamental para poder asegurar el trabajo de los voluntarios. Cuando uno puede reclutar en cierta manera a los líderes comunitarios y generar una colaboración con ellos para que tanto la comunidad como sus líderes puedan beneficiarse del apoyo de los voluntarios. Es fundamental, es fundamental que pueda generarse esta buena relación y cooperación con los voluntarios que están trabajando en las comunidades. El trabajo que los voluntarios realizan es fundamental, así que es importante que puedan generar las condiciones adecuadas para realizarlo. Especialmente en contextos en los cuales hay contextos donde hay diferentes organizaciones con diferentes luchas de poder. Muchas gracias, Brite. Muchísimas gracias, Brite. Lara, ¿pudiste reconectarte? Vamos a dar una oportunidad a Lara, a ver si se pudo reconectar. Creo que no está todavía con nosotros. Me temo que no. Bueno, mientras trabajamos con la conexión de Lara, estamos todos ya acostumbrados a estos desafíos de trabajar de forma remota. Y es la realidad que tenemos que enfrentar con tantas reuniones de Zoom. Es un gran desafío. Vamos a volver a Brite para otra pregunta. Brite, ¿nos podrías comentar qué te cuentan los voluntarios sobre cómo ellos se sienten en relación al trabajo que desempeñan? Estás con el micrófono apagado si estás con el micrófono apagado, Brite. Sí. Mira, hablamos con muchísimos voluntarios en los dos locales y nos pasaron muchísimas informaciones. En primer lugar, destacaron el papel tan importante que desempeñan a la hora de tratar problemas que enfrentan los niños. Trabajan muy arduamente y en circunstancias muy desafiadoras. Están muy comprometidos con los asuntos y problemas de la protección a la infancia, incluso en situaciones bastante difíciles. Pero también nos contaron que tienen frustraciones en materia de cómo las organizaciones de implementación reconocen el trabajo que ellos realizan. Ellos quieren ser más reconocidos por los socios de la implementación del trabajo en relación al trabajo que ellos realizan. Sobre el apoyo que reciben en materia de capacitación y también la comunicación, la asesoría también, y este tipo de apoyo, se sienten que realmente necesitarían un poco más de apoyo. Y también la retroalimentación, los comentarios en relación al trabajo que realizan. Esto es básicamente lo que me han contado, pero sí que hay muchos desafíos que ellos sienten que las organizaciones de implementación en el campo podrían ayudarles más. Y también el contexto en el que se encuentran, a veces ellos tienen que realmente esforzarse mucho, poner muchísimo esfuerzo y tiempo. A veces también a merced del trabajo y de sacar tiempo personal y el tiempo que tendrían que dedicar a sus familias. También, ¿cuáles son los desafíos personales? También podrían un poquito hablar un poco más sobre los desafíos personales que los voluntarios mencionaron. Son varios, pero voy a comentar aquí algunos. Creo que el más importante que ellos sentían es el reconocimiento. Pero sienten que, aunque hace muchísimo trabajo por la comunidad, siendo un poco el puente entre las comunidades y los socios, no se sienten que son reconocidos, que su trabajo se reconoce. En segundo lugar, sienten que todo el trabajo que ellos realizan no se remunera. Y el tema realmente no tiene que ver tanto con los incentivos monetarios, sino incentivos que son no monetarios, que también pueden tener un papel importantísimo en el trabajo que desempeñan de forma cotidiana. También en el campo de refugiados, Odeca, en el sacrificio que ellos hacen, todo lo que invierten también en el trabajo que realizan para la protección de la infancia. Usan, por ejemplo, sus propios recursos para la movilidad, para llegar hasta el campo de refugiados. O sea, el apoyo de los socios y de la comunidad también sería algo muy importante. Y es algo importante que también les afecta mucho en su día y en su vida personal. Gracias. Muchísimas gracias, Bright. Y yo entiendo también de mis compañeros panelistas que todavía no hemos podido tener a Lara conectada nuevamente. Bright, te gustaría, por favor, explicarnos rápidamente cuáles son las actividades que facilitan los voluntarios de Malawi y qué te parece también los hallazgos también del estudio en relación al papel tan importante que desempeñan los voluntarios. Creo que sí, es con el micrófono apagado, Bright. Sí, sí, sí. Ahora. Mira, como parte del estudio que hicimos, hicimos varias reuniones de consulta con el gobierno, con los propios voluntarios también y con las agencias, con los socios de implementación y con su plantilla. Y también realizamos entrevistas especiales con las organizaciones de implementación, con el equipo de gestión de estas organizaciones de implementación en el terreno. Y lo que tuvimos básicamente fue después también una reunión también con la plantilla de gestión del Plan Internacional y también de la ONG local con la cual estamos trabajando. Y en general, bueno, lo que surgió de este tipo de reuniones fue que había muchísimo interés a la hora de apoyar al voluntario. Pero cuál era el tipo de apoyo que está, que es necesario, es un área un poquito gris todavía. No hay mucha claridad en relación al tipo de apoyo que pueden prestar. Esto es lo que quiero y lo que me gustaría hacer, sobre todo en relación al trabajo de los voluntarios de Malawi. El proceso continúa, todavía está en marcha y vamos a tener todavía otra oportunidad para compartir con todos ustedes el plan que está en marcha para implementar también las recomendaciones de este estudio que se ha realizado. Gracias. Muchísimas gracias, Bright. Y creo que ahora finalmente tenemos nuevamente a Lara conectada. Antes de seguir con nuestra próxima sección de preguntas de Colleen, me gustaría dar la oportunidad a Lara ahora de que pueda compartir con nosotros un poquito de lo que ella piensa en el estudio realizado, en el papel de los voluntarios sobre la gestión de casos y los desafíos y retos enfrentados por los voluntarios. Lara, ¿puedes por favor abrir el micrófono y responder esas preguntas? Sería excelente si pudieras. Muy bien. Lo siento mucho porque me tuve que desconectar. Mi nombre es Lara y soy la consultora de investigación y trabajo en Nigeria. Y bueno, cuando hablamos de los papeles que vemos, el papel, los papeles que desempeñan los voluntarios de la comunidad, tiene que ver con el hecho de que los voluntarios de la comunidad tienen muchísimos papeles que tienen que desempeñar en la comunidad. Tienen que hacer, por ejemplo, derivaciones de casos, tienen que encontrar también identificar a los niños vulnerables dentro de la comunidad. Y después ellos también apoyan al gestor del caso en el área, haciendo todo el seguimiento de todo el apoyo de las estructuras de la realización de la protección infantil, también haciendo sesiones de concienciación dentro de la comunidad. La comunidad tiene muchísimos papeles y deberes que tienen que hacer. Entonces, ellos básicamente apoyan a la comunidad y haciendo un poco el enlace, el puente con los diferentes servicios que atienden a esta comunidad. Trabaja en diferentes localidades y trabaja muchísimo a la hora de apoyar a los gestores del caso en Nigeria. Muchísimas gracias, Lara. Muy interesante cómo trabajan en la comunidad y cómo son tan importantes en la comunidad. Y me pregunto si el papel que ellos desempeñan en la comunidad también les supone, les plantea desafíos personales a los voluntarios. Ellos te contaron un tipo de reto o desafío personal que le impacta y que le causa el trabajo que realizan como voluntarios. Sí, muchísimos desafíos que tienen que enfrentar. No tenemos tiempo para hablar de todos ellos, pero algunos les voy a comentar. Uno de los desafíos que ellos mencionaron es básicamente de la motivación. Cuando hablo de motivación es el trabajo que los voluntarios de la comunidad tienen que desempeñar. Básicamente lo que ellos hacen no les remuneran hasta tal punto que puedan realmente cubrir todas las necesidades de sus familias. También las ratificaciones, amenazas de algunos miembros de la comunidad cuando ellos van a notificar o a denunciar casos vulnerables. También incluso de algunos miembros de la familia, porque piensan que sus propios hijos no tienen atención del gestor de casos cuando estos niños no realmente están en una situación en que realmente necesitan este tipo de servicio. Tienen que trabajar, moverse mucho en diferentes localidades, tienen que recorrer muchísimas distancias. El problema de la movilidad también y el tema también del multitareas. Ellos tienen que hacer diferentes tareas al mismo tiempo. Tienen también crisis, problemas emocionales, sobre todo cuando tienen que lidiar con casos de niños muy traumáticos o casos muy, muy delicados. Bueno, hay muchos más, pero porque no tenemos mucho tiempo, voy a dejarlo por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Lara. Estoy tan feliz que pudimos volver a oírte y que te pudiste reconectar para oír realmente todo lo que nos ha contado del trabajo realizado en Nigeria. Interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora que ya hemos oído hablar un poquito de los hallazgos del trabajo de investigación de campo, ¿cómo se relacionan estos hallazgos con lo que hemos visto en el estudio global? Muchísimas gracias, Michelle. Y gracias a Bright y a Lara. Después vamos a tener tiempo también de hacer preguntas a los dos más tarde, porque yo sé que ustedes, lo que ustedes han hecho y han encontrado en los estudios pilotos de cada país es muy rico. Bueno, uno de los principales hallazgos de la revisión biográfica y de la revisión también de literatura semi-publicada es que hay una mezcla realmente del tipo de voluntariado que ellos realizan. Básicamente tenemos tres tipos de voluntarios generales. Y aquí tú nos puedes ayudar, Kira. Primero tenemos del lado izquierdo, tenemos una línea continua, que es lo que llamamos de voluntarios verdaderos, auténticos. Y del otro lado de esta línea tenemos los paraprofesionales o lo que podríamos llamar también los trabajadores o gestores de casos. Y en el medio tenemos algún tipo de voluntarios que fueron o tenían remuneración. Cuando exploramos estos tres tipos diferentes de voluntarios, lo que surgió en el estudio es que la diferenciación, los diferentes tipos de voluntariado, normalmente está basado en cosas como, por ejemplo, nivel de instrucción, educación. Muchos paraprofesionales tienen una educación secundaria, por ejemplo, han tenido una formación más extensa, han también pasado más tiempo en el trabajo, tienen un alto nivel de responsabilidad en la gestión de casos. Sin embargo, cuando vimos la realidad en los países donde se llevó a cabo el estudio piloto, en Birmania, Malawi y Nigeria, vimos que estos tres tipos no siempre se aplican de forma lógica en la realidad. Podríamos esperar, por ejemplo, que alguien que es un paraprofesional o un gestor de casos o asistente social de alto nivel tendrían que lidiar con asuntos de alto riesgo, pero no siempre ocurre así. A menudo lo que hemos encontrado es que los voluntarios con muy poquitos niveles de educación y de formación tienen que enfrentar y lidiar con casos de alto riesgo. Incluso tienen que trabajar jornadas muy, muy largas. Estos voluntarios no tienen formación suficiente, tienen muy poca supervisión, que hacen muchísimo más el trabajo que deberíamos o que deberían ser llamados o llevados a cabo por un paraprofesional o asistente social, o sea, el voluntario de tipo 3. Y esto, claro, que tiene consecuencias para los niños a los cuales atienden, para las familias, de las comunidades y para la eficacia, la efectividad del caso también del programa. Lo que hemos visto de los dos tipos de estudio, el global y también lo que hemos visto en los países donde se ha desarrollado este estudio piloto, es tener otro tipo de enfoque donde este tipo de voluntarios, que es el tipo 1, trabajen junto con los paraprofesionales y no se les deje a ellos la carga principal de la gestión de casos todos los días. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Kira. Primero, muchísimas gracias a todos los miembros del panel, Colin, por haber venido y sobre todo a Lara y a Bright por estar aquí con nosotros y compartir todo lo que nos dijeron. Si tienen alguna pregunta para Colin, para Bright o para Lara o cualquier tipo de pregunta en general, por favor, pónganlo en la sección de preguntas y respuestas y al final de la sesión vamos a dedicar un tiempo para las preguntas y respuestas. Te paso la palabra nuevamente. Colin, muchísimas gracias, Michelle, por habernos recordado la importancia de plantear preguntas. Vamos a hablar un poquito más de lo que encontramos en el estudio. Aunque los voluntarios de la comunidad entregan y ofrecen un gran beneficio y los llamamos que son básicamente puentes entre las ONGs, organizaciones de protección a la infancia y la comunidad también. La forma en que se incorporan también con la gestión de casos es mucho más compleja de lo que pensábamos. Hay temas como, por ejemplo, poder, opciones, recursos. Entonces, no queda muy clara cuando se involucran a los voluntarios de la comunidad. Estos estudios también nos muestran que hay diferentes formas también de trabajar con la gestión de casos. Y el trabajo también muy delicado, sobre todo cuando trabajamos con niños muy, muy vulnerables. Y también requiere este tipo de para profesionales del tipo 3, que son 3 que son muy, muy formados, con mucha capacitación y con muchísimo apoyo y supervisión. Los voluntarios de la comunidad tienen que formar parte de un equipo que tengan supervisión, formación y que puedan lidiar de forma ética con casos de alto riesgo. Realmente tenemos que cuestionarnos si el enfoque de la gestión de casos tiene que aplicarse en contextos donde no existen los recursos ni la competencia de los voluntarios para que estén bien formados, remunerados y supervisados. Es realmente una pregunta clave que surgió de los estudios. Si no podemos atender estos requisitos de la gestión de casos, cuál es la responsabilidad que sería justo realmente pedirle o exigirle a los miembros de la comunidad. Y finalmente, lo último que me gustaría mencionarles es que el estudio también muestra que el voluntariado es algo muy, muy personal, muy íntimo. Es una opción personal y nuevamente las expectativas que se colocan en los voluntarios afecta también a sus familias, como lo dijo Lara claramente en su comentario. Y también puede afectar a los niños y a las comunidades de formas negativas si las ONGs no piensan y no consideran cuidadosamente cada una de las realidades. Todos estos puntos, por lo tanto, son muy, muy importantes de lo que encontramos en el estudio. Y lo que nos gustaría también compartir es que si hay que recordar algo de la sesión de hoy, serían estos seis mensajes principales. Primero, lo que hemos aprendido con este estudio es que los voluntarios aportan beneficios enormes a las ONGs y a las comunidades, pero a menudo no tienen los recursos suficientes y se les utiliza demasiado en exceso para que se les pueda considerar voluntarios, de verdad. En segundo lugar, la mezcla de falta de claridad en relación a los papeles que tienen que desempeñar, la falta de apoyo para el voluntariado. Y también la dinámica de poder lleva a una dinámica que es realmente de explotación y es claramente insostenible. También las comunidades tienen que involucrarse en todos los aspectos del trabajo del voluntario. Cuatro, los riesgos planteados a los voluntarios y también a los niños y sus familias tienen que ser mitigados a toda costa. Y esto quiere decir que las organizaciones y sus socios tienen que coordinarse para realmente tener esta inversión. También está una necesidad urgente de invertir en la plantilla, en todo el mundo que trabaja con la protección de la infancia, incluyendo los voluntarios de la comunidad y los gestores de casos remunerados y formados. Y también, claro, los socios de la protección de la niñez tienen que coordinar para poder tener normas y enfoques armónicos para involucrar a los voluntarios. Muchísimas gracias, Colleen. Bueno, pues con este lanzamiento de este trabajo, estamos muy emocionados de poder compartir con todos estos documentos. Son documentos que básicamente tienen el objetivo de darles un mejor entendimiento y las mejores prácticas de defensa y promoción de la protección infantil. Tenemos básicamente dos informes sobre los actores del trabajo comunitario en la gestión de casos. Este solamente está disponible en inglés, pero los otros recursos sí que están traducidos al árabe español y al francés. Después tenemos también este otro informe que es sobre el resumen también de todo lo que estuvo y arrojó el estudio. Está disponible, como dije, en inglés, árabe, español y francés. Después tenemos este otro documento que es básicamente para los donantes y las agencias de las Naciones Unidas, en relación al papel de los voluntarios y cómo también las organizaciones de protección a la infancia también pueden apoyar el papel de los voluntarios. También disponible en los cuatro idiomas. Y tenemos un póster en relación a las siete mejores prácticas para apoyar el trabajo de los voluntarios. Es para los equipos de protección de la infancia para dar las mejores prácticas de involucrar a los voluntarios. Esto también fue arrojado por el estudio, nuevamente disponible en inglés, árabe, español y francés. Los enlaces vamos a poder disponibilizarlos en el chat y después al final, después de este webinario, también vamos a dar más informaciones de cómo acceder a estos documentos. Sentimos que es una forma de divulgar todo este tema y hacer que los recursos estén más disponibles para todos. Siguiente diapositiva, por favor. Para la última parte de nuestra sesión, nos gustaría hablar de lo que viene ahora. ¿Cuáles son los próximos pasos? Aprovechando la base de evidencias establecida por los estudios, tanto el global como los locales en cada uno de los tres países pilotos, queremos ahora pasar de la práctica o de la teoría a la práctica, o sea, del estudio a la práctica. Bright, ¿nos podrías decir cuáles son los próximos pasos que ustedes están emprendiendo con los voluntarios y los socios en Malawi? Sí, por favor. Sí, muchísimas gracias. Lo que hemos hecho en Malawi básicamente es involucrar también la gerencia de las dos principales organizaciones que han sido muy gentiles a la hora de asignar equipos de protección de la infancia para que trabajen con mi apoyo también para que puedan desarrollar un plan de implementación que básicamente operacionaliza las recomendaciones del estudio que Colleen ya ha explicado de forma tan elocuente. Por lo tanto, lo que hemos hecho es elaborar un proceso participativo que incluye un pequeño equipo de profesionales de protección de la infancia de las dos organizaciones socias. También tenemos talleres, talleres que vamos a hacer tanto con voluntarios como también con los profesionales de protección a la infancia para trabajar también algunos de los temas y problemas que han surgido de los estudios. Y con este plan de trabajo tenemos también todos los puntos de cómo vamos a implementar este plan de acción. Y para plan internacional queremos ir más allá para desarrollar también un sistema de evaluación y monitoreo que va a ayudarnos a rastrear, a ver cómo podemos y cómo vamos en la implementación de las recomendaciones del estudio. Básicamente hasta ahora es todo lo que hemos hecho. O sea, es un proceso de planificación participativo que comienza con una reunión de todo el personal y después primero con el personal de las agencias y después junto con los voluntarios para desarrollar en conjunto este plan de acción que estamos ahora en el proceso de implementarlo. Gracias. Muchísimas gracias por ese resumen, Bright. Y te paso la palabra nuevamente, Colleen. Gracias, Michelle. Como Bright estaba describiendo lo que estamos haciendo en los países donde hicimos el estudio piloto, después de este proceso de aprendizaje que tanto Bright y Lara han hecho, también Kenzo, también en Birmania, la idea es volver después a los socios y a los voluntarios y decirles, mira, esto fue lo que aprendimos juntos, pero ¿qué queremos hacer con esto? ¿Cómo queremos tratar muchos de estos desafíos y retos que arrojó el estudio? Lo que va a ser muy interesante es que estos desafíos y retos y oportunidades también van a ser únicas para cada uno de los socios y voluntarios, claro. Pero claro que va a ser una oportunidad maravillosa para que podamos aprender junto con los mismos voluntarios y con las propias organizaciones, lo que va a ser muy emocionante. Estamos ya muy, muy emocionados y qué bueno tener a Bright y a Lara con nosotros, juntos con nosotros en este proceso. Vamos a explicar un poquito mejor el proceso que hemos hecho con los socios a nivel de cada país. Primero va a documentarse. Al final del proyecto vamos a poder documentar el proceso de cambio de lo que aprendimos originalmente y cuáles cambios hizo el equipo y los voluntarios. Después estos procesos de país van a poder informar también un juego de herramientas global que estamos desarrollando para ayudar mejor a las organizaciones de protección infantil en contextos humanitarios. Este juego de herramientas global queremos que también incluya un proceso para que las organizaciones puedan decidir cómo involucrar a los voluntarios en sus contextos humanitarios. Vamos a incluir recursos, también plantillas, herramientas y material de formación. Estamos muy emocionados también de poder después, hacia finales de este año, poder compartir con toda la comunidad después de hacer todo el trabajo del trabajo piloto en cada país. O sea, realmente es un enfoque complementario. Estamos aprendiendo las actividades que están ocurriendo a nivel de cada país y también los recursos que estamos implementando. Y también, claro, beneficiándonos al mismo tiempo de lo que se está tratando a nivel de cada país. Nos gustaría ahora compartir. Bueno, desgraciadamente vimos y estamos pasando por muchísimos desafíos en Birmania. Si hay alguien que también le gustaría juntarse a nosotros en este proceso de estudio de campo para otro país, y se gustaría también ampliar esta invitación porque, por favor, entre en contacto. Nos gustaría también aplicar este tipo de aprendizaje en otro contexto, también en otros países. Gracias, Michelle. Gracias, Colleen. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora que ya hemos empezado a compartir todo lo que hemos aprendido de estos estudios, tenemos unos 20 minutitos para responder algunas de las preguntas que nos han planteado por el chat. Muchísimas gracias por compartir las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a intentar cubrirlas todas o la gran mayoría, por lo menos voy a pensar haciendo lo siguiente. Primero le voy a preguntar a Colleen. La primera pregunta ya es para ti, Colleen. ¿Cuáles son las recomendaciones del estudio en relación al elefante en la sala? Bueno, sí, yo creo que con todos los que hemos hablado a lo largo del año pasado, esta pregunta de los incentivos, porque realmente es el tema que está ahí, que tenemos que enfrentarlo. Muchas de las preguntas también que hemos recibido y también los temas éticos que tienen que ver con ese tema. No estamos diciendo las recomendaciones que los incentivos sean algo bueno o malo necesariamente. Lo que sí que estamos diciendo es que es muy importante pensar de forma cuidadosa la aplicación de los incentivos. Lo que hemos pensado es que básicamente tres factores clave para considerar. En primer lugar, tenemos que considerar el contexto. Algunos contextos no permiten, por ejemplo, remunerar a los voluntarios o a los refugiados con salario. Sabemos que es un desafío, sobre todo en los contextos de refugiados. Pero también es importante que veamos otros factores, como la presencia de otros socios y ONGs. Si ellos están pagando incentivos a los voluntarios y cuánto le pagan. En el estudio vimos que a veces, cuando hay nuevas ONGs que llegan en un contexto determinado, ellos ofrecen un incentivo más alto para que, bueno, con eso los voluntarios de otras organizaciones salen para y van para otra agencia. Y realmente esto crea muchas interrupciones y problemas con todas las consecuencias para los niños que son atendidos. Tenemos que tener, por lo tanto, esta mejor coordinación entre agencias. Otro punto en relación a los incentivos es la sostenibilidad. Claro que si el programa de gestión de casos puede institucionalizarse para que cambie, para y vaya realmente al área gubernamental, sería la situación ideal. Pero sabemos que no siempre es posible en contextos humanitarios. Tenemos que pensar cuál es la sostenibilidad del trabajo voluntariado. Sobre todo cuando las ONGs no pueden mantener su presencia durante mucho tiempo. Algo que tal vez podría ser una opción es considerar también proyectos de subsistencia al junto o al mismo tiempo que el trabajo voluntariado como una mejor opción. Y finalmente, el tercer factor que tenemos que considerar cuando hablamos de incentivos es la relación que existe entre las organizaciones de protección a la infancia y voluntarios. Hemos visto también casos de suposiciones que son hechas que con pequeños incentivos los voluntarios se consideran trabajadores. Y se les pide que trabajen muchísimo tiempo y que lidien también con trabajos o con casos muy, muy difíciles porque se les paga. Pero ese pago no les cubre las necesidades familiares. Y también, por lo tanto, como tienen que trabajar grandes jornadas, no pueden, no les sobra tiempo para tener otro tipo de renumeración con otro tipo de actividad profesional. Hay muchísimas consecuencias, como ustedes ven. Estos voluntarios estarían mejor siendo voluntarios auténticos y claro que no se espere de ellos que tengan que trabajar jornadas muy largas. Y con esto tendrían tiempo para hacer otro tipo de actividades. Podrían apoyar a la ONG con sus actividades de voluntariado, pero también tener algún tipo de medio de subsistencia. Por otro lado, básicamente lo que queremos enfatizar, sobre todo con este gran elefante en la invitación, en relación a los incentivos. Primero, considerarlo para cada contexto y ver también, considerar, tener en cuenta estos diferentes factores. Queremos enfatizar que la gestión de casos requiere personal remunerado y también supervisión y formación robusta. Y si no podemos atender estos requisitos, tendríamos que reconsiderar este enfoque adoptado. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias, Colleen. Un poco en ese sentido, tengo una pregunta para Bright. Uno de los participantes se pregunta, ¿qué piensas que debería ser el papel de los voluntarios en la gestión de casos? ¿Cuál es el apoyo necesario para involucrar a los voluntarios de la comunidad? Bright, ¿tienes alguna idea que quieras compartir con nosotros? Sí, yo creo que básicamente la respuesta a esa pregunta ya la dio Colleen. Yo creo que los papeles de los voluntarios necesitan ser muy claros. En primer lugar, tienen que estar muy claramente definidos, considerando también el contexto en el que cada organización trabaja, el nivel de incentivos también que se ofrece a los voluntarios. Y también la formación, la capacitación que se ha invertido en cada voluntario. Por lo tanto, los papeles dependen mucho en qué tipo o con qué tipo de voluntario estamos lidiando. Los papeles más complejos, como por ejemplo, los gestores de casos, tienen que dejar separar las personas que están recibiendo remuneración. Y también que son incentivados como profesionales. Mientras que el tipo de trabajo, como por ejemplo, una derivación de casos u otro tipo de actividad, se podrían dejar para los voluntarios auténticos que trabajan menos horas. De forma también con incentivos un poco irregulares, donde no hay tampoco incentivos monetarios. Y también importante sobre lo que dijo Colleen, tenemos que entender también el contexto en el cual estamos trabajando. Tenemos que ver también quién más está trabajando para un tipo de trabajo semejante en el contexto. Por lo tanto, cuando vayamos a elaborar un incentivo para un voluntario, sea coherente con lo que los otros también están recibiendo. Tenemos, por lo tanto, que tener esta coordinación entre agencias, que es vital para definir claramente el papel de los voluntarios. En resumen, es esto lo que me gustaría explicar, pero creo que la respuesta de Colleen ya la cubrió muy bien. Gracias, Bride. Bien, gracias. La siguiente pregunta que tengo es tanto para Bride como para Lara. Así que tal vez Lara puede contestar primero. Pero bueno, ¿cómo se describen los voluntarios a sí mismos? Esto es dentro de los diferentes contextos lo que nos interesa saber. Así que por eso querríamos comenzar con Lara. Hablamos de, por ejemplo, las expectativas antes de comenzar a trabajar con una ONG. ¿O si los roles y las funciones y las responsabilidades estaban en línea con lo que esperaban? Era una pregunta un poco larga, pero lo que sí querríamos saber es, bueno, ¿cómo se describen los voluntarios a sí mismos? ¿Y cómo se compara con las expectativas que tenían antes de comenzar a trabajar con una ONG? Lara. No sé si está hablando Lara, pero tenía el mudo puesto. Perdón, perdón. Ahora sí la podemos oír. Bueno, fue interesante por hablar con los voluntarios y preguntarles cómo se sienten sobre sus funciones y ellos mismos. Porque aquí en Nigeria se sienten muy bien, en general tienen una impresión positiva de sí mismos, sienten que están ayudando y apoyando a sus comunidades. Y un voluntario en particular que dijo que si bien era estresante para él, no le importaba eso porque estaba haciendo algo para poder cambiar la vida de los miembros de la comunidad. Entonces, por lo general hay una sensación de orgullo y de contribución. ¿Y cómo se sienten o cómo se compara entre el antes y después? Bueno, hemos recibido informes de parte de voluntarios en los cuales tienen una buena opinión sobre su trabajo como voluntario. Y que a veces lo que les pasaba era que sentían que no tenían un rumbo y que no sabían muy bien exactamente cómo manejar sus actividades y que ahora sienten que tienen un poquito más de dirección. Pero sí están haciendo muchísimas cosas productivas y los voluntarios están recibiendo más el apoyo que necesitan. Así que creo que en general es un panorama positivo. No puedo agregar demasiado, sino simplemente expresar mi acuerdo y mi coincidencia. Porque los voluntarios siempre tienen características que son fundamentales. Una de ellas es que son parte de la misma comunidad a la que están ayudando. Así que los motiva a construir y contribuir a la comunidad en la cual pertenecen. Y la diferencia, cuando les pido que se comparan, por ejemplo, les pido que hagan un dibujo. Lo que dicen es, se dibujan con una cabeza pequeña al comienzo y con una cabeza mucho más grande después. Y eso es para representar toda esta ganancia de experiencia y ganancia humana que han tenido. Tienen como beneficio la sensación de estar colaborando con sus comunidades y ayudándolas, pero también de ir aprendiendo. Yo creo que el voluntariado en realidad es una vocación, este deseo de servir a la comunidad. Así que hay factores tanto intrínsecos como factores externos que motivan este trabajo y que influyen el apoyo que reciben y cómo lo perciben. Bien, gracias. Y querríamos ver si Chad puede responder la pregunta que no pudo responder hace un momento. ¿Cuál es el mensaje que usted querría transmitirle a los diferentes actores en el área de protección de menores? No sé si está hablando, pero tiene su micrófono apagado y no lo podemos oír. Bien. Oh, ahí está Chad. ¿Me oyen? Sí, ahora lo podemos oír. Como decía el señor Bright, mi mensaje es que tendrían que trabajar hombro a hombro con los voluntarios, siempre con el objetivo de allanarles el camino a los voluntarios y facilitarles la tarea, porque el objetivo es un objetivo compartido. Los voluntarios lo que necesitan es que los diferentes actores les ayuden y les faciliten la tarea, no que están allí para que se aprovechen de ellos o den por sentado que van a estar siempre colaborando. Sabemos que las organizaciones que trabajan en este sector tienen sus propios retos, pero mi mensaje es que puedan brindar más capacitación para que los voluntarios puedan tener más conocimiento y puedan tener las herramientas necesarias para asistir a los miembros de la comunidad y poder proteger mejor a los menores, que sea capacitación, que se ajuste a las necesidades y a los desafíos que enfrenta la comunidad puntual en la que los voluntarios se desempeñan, para que estén mejor preparados los voluntarios, pero que también se genere una colaboración que signifique que organizaciones y voluntarios están trabajando hombro a hombro. Por supuesto que, como se estaba diciendo, hay una necesidad humana, una vocación de ayudar que es muy fuerte, una vocación que es casi divina, pero aún así somos seres humanos y tenemos nuestras propias familias y nuestras propias necesidades, tenemos que mantener a nuestras familias también. Así que las organizaciones no tienen que tomar y dar por sentado la colaboración y la generosidad de los voluntarios. Y no estoy hablando de que nos paguen, que nos den dinero, sino que nos ayuden, que nos apoyen, que nos faciliten la tarea y que nos hallan en los camines. Eso es lo que más nos ayudaría. Gracias. Muchísimas gracias, Chad, y nos alegra muchísimo haberlo podido escuchar. Una de las cosas que se estuvo mencionando son estas dinámicas de poder. Así que me gustaría preguntarle a todos los panelistas cuáles son sus recomendaciones para los voluntarios en las comunidades para que puedan lidiar con estas dinámicas de poder. Lara, tal vez, quiera comenzar. La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a los voluntarios para lidiar con las dinámicas de poder y qué se puede hacer para minimizar el impacto que tienen estas dinámicas de poder en los voluntarios? Tal vez, este, si Lara o Wright pueden contestar. Creo que podríamos mencionar una o dos recomendaciones. En primer lugar, una mayor interacción entre las organizaciones y los voluntarios para poder generar mejores mecanismos de cooperación entre las organizaciones de protección de menores y los voluntarios comunitarios, para que a través de esa interacción se puedan trabajar los desafíos puntuales que se enfrentan en cada situación. Por eso creo que debería haber eso, un mayor intercambio y una mayor interacción entre las organizaciones y los voluntarios, entendiendo que ninguno puede lograr lo que quiere sin el otro. Así que se puede, a través de esa interacción, generar un mayor entendimiento de cuáles son las limitaciones que tiene cada uno de estos actores y ver cómo se pueden apoyar mutuamente en la implementación de los programas para que las organizaciones entiendan mejor también cuáles son los retos a los que se enfrentan los voluntarios. ¿Sí me oyen? Sí, 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 la podemos oír bien. Una cosa que yo querría agregar a lo que acaba de decir Bright es, y que estas voluntarias, estas recomendaciones de hecho, vienen de los voluntarios mismos, estoy haciendo eco de sus palabras, es que haya una entrada adecuada a las comunidades, porque estas luchas de poder tienen que ver con las organizaciones y con las comunidades. Las organizaciones deberían tener comités de entrada adecuados, explicarle claramente a estos comités cuáles son sus funciones, sus objetivos, sus tareas, y cuál es su papel dentro del proyecto y de la organización, porque cuando las comunidades pueden entender mejor y claramente cuál es la función de los voluntarios, qué limitaciones tienen, qué pueden hacer y qué no, entonces se generan mejores expectativas, se gestionan las expectativas para que no se espere más de lo que los comités de voluntarios pueden hacer, o que las organizaciones mismas pueden hacer, para que puedan organizarse y puedan ver que pueden pedir y buscar en otras organizaciones o en otros lugares. Y por el otro lado, se tiene que construir relaciones entre los diferentes actores civiles y los voluntarios, porque si miramos a los voluntarios, bueno, sabemos que hay mucho espacio para poder construir unas relaciones entre los voluntarios, los directores y las comunidades mismas, para que se pueda gestionar mejor el proyecto así. Gracias, Lara. Y rápidamente, sí, quiero aprovechar y hacer eco de lo que están diciendo Bright y Lara. Pero en el informe estuvimos hablando de este énfasis sobre la necesidad de tener un abordaje de equipo, de entender el concepto de un equipo de protección de menores, que no es solamente un camino de ida, sino que en la cual los directores o supervisores o las organizaciones les dicen a los voluntarios que hay que hacer y nada más, sino que es un ida y vuelta, porque si los voluntarios no podríamos lograr las actividades y los objetivos de los programas de protección, pero además también aprendemos de la experiencia y de las reflexiones y las sugerencias que nos hacen llegar los voluntarios también. Tienen muchísimo conocimiento no solamente de su función como voluntarios, sino también de sus comunidades que nos puede beneficiar mucho. Creo que en relación a esto sería interesante también saber lo que creen los miembros de panel y también si el estudio mostró algo sobre cómo mejor seleccionar los voluntarios y cómo hacer que los voluntarios continúen con el paso del tiempo seguros en el trabajo que realicen si algún tipo de recomendación también en relación al proceso de selección de los voluntarios. Bueno, voy a comentar lo que yo pienso. Mira, en relación a la selección de los voluntarios de la comunidad, hubo mucha discusión en este sentido de los gerentes de las organizaciones de protección de la infancia. Hubo diferentes tipos de recomendaciones, pero lo que hemos oído también de los voluntarios es que tienen que ser seleccionados entre la comunidad. Y si pudiéramos seleccionar los mejores de los voluntarios, tenemos que involucrar también a la comunidad. Tenemos que involucrar también a los diferentes grupos de interés, aquellos que ejercían también el poder tradicional en la comunidad. Y también los niños también tienen que estar involucrados en este proceso de selección porque son ellos los que van a trabajar de una forma mucho más estrecha con los voluntarios de la comunidad. Como ya dije, tienen que ser seleccionados entre la comunidad, de la comunidad. Y también tiene que haber mucha justicia también en este proceso. Hemos oído hablar de casos donde los líderes comunitarios tradicionales oyen hablar del proceso de selección y no actúan de forma justa, queriendo poner delante o darle prioridad a gente de su familia o a sus niños, por ejemplo. Pero vamos, la recomendación principal en este sentido es que los voluntarios tienen que salir de la misma comunidad para estar seguros de que estamos ofreciendo los mejores voluntarios posibles. Gracias. Gracias, gracias, Lara. No sé si Bright quiere añadir algo. Sí. Un punto importante es que en este momento lo que hemos visto en este estudio es que el sistema para la selección de voluntarios no está organizado. Hay diferentes formas, diferentes procedimientos de hacerlo, y en la mayoría de los casos no está documentado este proceso de selección. Parte de la recomendación tiene que ver con la armonización de este proceso y tener un proceso transparente que rinda cuentas y que también incluya lo que dijo Lara, que involucre a la comunidad y también a los diferentes grupos de interés. Y también incluso incluir, involucrar al gobierno, porque tiene que ver con las autoridades que están realmente involucradas en el proceso. Es con esto con lo que me gustaría añadir a esta pregunta. Gracias. Gracias, Bright. Gracias, Bright. Gracias. 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 Si estamos, por ejemplo, trabajando con un caso, por ejemplo, de acoso sexual o de abuso sexual, tenemos primero que presentarnos de forma que nos tengan confianza y que la familia realmente tenga confianza en nosotros para que el niño y ellos todos se puedan expresar de forma libre. es la forma importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, cari. Giyad. ¿Quieres añadir algo a lo que dijo Samar? Como dijo mi compañera, la confidencialidad siempre es. Tenemos problemas con el audio de Giyad. Giyad. Por tanto, el tema de la confianza es muy importante. En una de las localidades donde trabajamos es el campo de refugiados. realmente es importante ellos tienen que tener confianza en nosotros para que ellos puedan abrirse y contarnos lo que les preocupa también tenemos que tener un conocimiento básico y suficiente sobre protección infantil cómo vas a convencer a un niño una niña que vas a guardar el secreto es un gran desafío y que enfrentamos la mayoría de los voluntarios porque esta persona es mi vecino mi vecina este niño esta niña viene para mí pero realmente es mi vecino yo tengo que mantener y guardar siempre su secreto y el niño esta niña su familia tiene realmente que tener total confianza en nosotros en los voluntarios de que vayamos realmente a guardar sus secretos y también como dijo bright anteriormente la documentación de los casos que es muy importante y es otro desafío que enfrentamos para trabajar bien con voluntarios en gestión de casos de protección infantil tenemos que tener por lo menos un conocimiento básico sobre la protección de la niñez la mayoría de los voluntarios no tienen este conocimiento básico y no saben realmente los requisitos básicos para documentar un caso lo importante realmente es documentar los casos los casos que se nos han contado y vemos que la mayoría de los casos que se han denunciado continúan abiertos pero realmente en la práctica se concluyeron pero no fue documentado y por lo tanto el voluntario necesita este tipo de conocimiento también para hacer toda la documentación de los casos y también donde documentar estos casos lo que plantea otro desafío grande para la mayoría de los voluntarios o sea tenemos que saber más y ser más formados más capacitados como ya dije con un conocimiento básico para registrar los casos documentarlos y donde documentar los yo creo que serían los dos desafíos que he visto he visto más en el trabajo de los voluntarios y bueno pensar qué que como ya dije somos voluntarios pero somos vecinos también de estos niños y niñas que nos depositan su confianza ellos piensan y siempre se pregunta va a poder guardar mi secreto sí gracias hoy perdona perdona que te interrumpí bueno yo creo que bueno mirando aquí la hora muchísimas gracias por esta información que realmente es buenísimo poder oírte como voluntario ahí del campo y también muchísimas gracias a hallar y a samar y a bright y a lara y a colín por haber respondido todas estas preguntas y ahora me gustaría pasar la palabra a coli nuevamente para concluir la sesión yo creo que podríamos pasar muchísimo tiempo hablando incluso más muchísimas gracias a todas a todos por las preguntas planteadas nos gustaría continuar trabajando en este en este proceso por lo tanto si ustedes también están interesados y quieren continuar poniéndose en contacto con nosotros por favor continúen continúen involucrándose y participando ahora les gustaría nos gustaría invitarles a dedicar un momento para parar y reflexionar sobre las recomendaciones y los recursos que hemos compartido con ustedes hoy dentro de su propia organización y dentro de sus propias propios contextos tenemos otra encuesta del mentímetro y nos gustaría también pedirles que participasen por favor y la pregunta de esta encuesta es una forma en la que ustedes van a trabajar después de saber hoy en esta sesión los hallazgos y las recomendaciones que hemos divulgado y compartido hoy si no pueden entrar al mentímetro por favor háganlo a través del chat y la pregunta creo que ahora va a estar disponible para todos ustedes una acción que ustedes van a emprender después de este webinario basándose claro en la organización de cada uno de ustedes y en el contexto donde están vamos a darles unos minutitos para que puedan acceder al mentímetro gracias que era muy bien tenemos consultar mejor a las comunidades y el presupuesto disponible de acuerdo revisar el papel también de la comunidad en la gestión de casos en irak leer los documentos y claro y también tenemos si no tienen mucho tiempo para leer todos los documentos disponibles también los tenemos en el formato de resumen que bueno estoy viendo aquí todas las respuestas que están apareciendo yo creo que esta alianza con las comunidades es algo que también nos gustaría hacer hincapié sí y tener este tipo de relación más honesta con las comunidades y con los voluntarios de las comunidades también sería interesante 6 muy bien muchísimas gracias a todos por las respuestas creo que podemos pasar por algunas de ellas miren fíjense la cantidad de respuestas más capacitación para los voluntarios si alguien también dijo un poco de reflejar un poco los paralelos que existen con los voluntarios sanitarios este tipo de estudio fue mucho más enfocado en el gestión de casos en la protección de la infancia pero realmente tenemos que pensar lo que ocurre con voluntarios de otros sectores estamos y claro totalmente disponibles para colaborar con otros ahora que estamos entrando en esta nueva parte del proyecto tenemos solamente dos minutos lo siento mucho porque tengo que poner fin a esta sesión y si tienes algo también incluso de concluir la visión vamos a documentar todo continúan por favor subiendo sus respuestas al mentímetro incluso después del fin de la sesión muchísimas gracias a todos gracias por las contribuciones gracias por estar conectados con nosotros ahora que estamos casi al final también me gustaría agradecerle a todos los miembros del panel que bueno conectaron desde diferentes lugares del mundo que bueno compartir con todos nosotros la experiencia de todos muchísimas gracias a la alianza a la oficina de asuntos humanitarios por financiar tan generosamente este trabajo a plan internacional a los facilitadores a todos los que nos apoyaron y nos ayudaron a realizar este proyecto y también nos gustaría sobre todo a los voluntarios muchísimas gracias que han empeñado tanta pasión y dedicación al trabajo de apoyar y ayudar a los niños y niñas de nuestras comunidades para celebrar y agradecer a los voluntarios todo el mundo vamos a concluir con un vídeo un vídeo que es un vídeo bueno fue producido para el día internacional del voluntariado que fue el del año pasado el día 5 de diciembre muchas de las fotos que van a ver vienen de los voluntarios gracias a los voluntarios y gracias a todos por estar aquí para haber contribuido en este trabajo tan importante gracias voluntarios son nuestros vecinos un amigo alguien que nos escucha un intérprete un guía notan cuando estamos enfrentando problemas y son los primeros a responder nos abren las puertas y cuando llegamos a un lugar nuevo están justo allí con nosotros de nuestro lado se les aprecia la comunidad porque trabajan todo el día para niños y niñas como nosotros nos entienden y nos aconsejan nos animan y nos apoyan a veces se arriesgan por nosotros son nuestros traductores e intérpretes cuando nadie nos entiende nos ayudan a solventar problemas nos oyen en confianza están junto a nosotros para que podamos ser valientes nos ayudan a mantenernos seguros son mucho más que nuestros vecinos nos cuidan nos empoderan nos protegen nos valoran y nosotros los valoramos a ellos este año más que nunca los voluntarios han desempeñado un papel importante en la línea de frente de la protección de los niños y niñas existe valor en los voluntarios vamos a celebrar el valor de los voluntarios el día 5 de diciembre que es el día internacional del voluntariado thank you all very much we're so grateful for your muchísimas gracias a todos estamos muy muy gratos por la participación de todos y les deseo a todos un excelente día